Lo he dicho varias veces y me gusta siempre recalcarlo. No me gusta investigar un mismo sitio en más de una ocasión. Pero esa regla siempre se ve comprometida cuando del sitio del que hablamos nos ha dado respuestas aterradoras. Hoy el escenario es el cementerio de San Pedro Las Huertas, un lugar que siempre lo visitamos y en todas las ocasiones nos da resultados distintos. Y al parecer esta noche no fue la excepción. Por lo que te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. Que clásico en el canal. Estamos en el cementerio de San Pedro Las Huertas, el lugar donde nosotros hicimos la muestra del Spirit Box que ustedes vieron. El lugar donde encontramos unas cositas extrañas acá y bastantes respuestas. Por lo tanto, hemos vuelto a este lugar para ver si volvemos a encontrar esa energía que a nosotros nos gustó. Atrás de la cámara, como siempre, está Wendy LaPixi. Legión, buenas noches. Y al lado mío, Jonathan Luna. Hola, Legión. ¿Qué sienten? ¿Cómo están hoy respecto al lugar? Esto ya lo conocemos, pero ¿ustedes qué piensan, Pixi? Pues, esperando unas nuevas respuestas y a ver qué nos trae esta noche. Luna, pues, lo mismo que dijo Pixi, diría, por dos, definitivamente tiene que haber nuevas respuestas. Es decir, ya hemos venido, pero nunca sabemos si la respuesta que tengamos hoy será diferente. Las dos veces que hemos venido hemos tenido dos respuestas distintas. Así es. O sea, como que habían sido dos lugares distintos, entonces yo creo que hoy va a ser como que de nueva cuenta. Prepárense para lo que sea. Y como siempre les digo, acompáñenme. Hoy, el ambiente se puede decir que es cálido, pero la madrugada apenas estaba comenzando, por lo que no teníamos ni una idea de lo que estaba por suceder. Si quiere hablar con nosotros o comunicarse, haga un ruido y así vamos a entender que usted está aquí con nosotros. De preferencia, ahorita no caminemos, veamos si hay una respuesta. ¿Hago? ¿Hago? ¿Hago un ruido? Una ramita. Una ramita, sí. Podría ser una respuesta. ¿Podría ser una respuesta? ¿Y no son de la misma? Lo que sucede es que cuando hay espíritus... Julio. Bastante. Cuando hay espíritus negativos, los bichos... Sinceramente, ese tipo de cosas suelen juntarse. Sí. Ya los insectos... Los insectos tienen algún tipo de respuesta por la misma energía. Y acá, si se dan cuenta, tengo hormigas... Se le está encendiendo. De toda la vida, espérame, espérame. Ah, sí. Y acá hormigas negras. Es la respuesta de... Sí. Llegó hasta el naranja. ¿Está con nosotros? Si está con nosotros, por favor, vuelve a encender el aparato. ¿Ok? Hay una pequeña respuesta. Ya lo vimos. Solo queremos documentarlo. Si quieres que nos vayamos, enciéndelo. Aunque sea... Ahí va. Ahí está, si quiere. Ahí va. Si quiere. ¿Otro poco? ¿Se puede ver? Nos topamos con muestras. Es que acá suceden cosas misteriosas que, para las personas que me siguen, las van a notar inmediatamente. Son las que vienen a los cementerios y hacen este tipo de cosas, porque en este caso es un angelito, ¿ya? Y es porque no vamos a enfocar la lápida, pero es un niño. Bueno, entonces, la gente viene aquí y le rompe, como que queriendo quitar la autoridad. Hay imágenes religiosas. Ajá. ¿Esto es reciente? No había visto, sí. Eso podría ser de hoy. No lo toques. No, no creo, porque como todavía tiene manchas en esta parte de acá, pero le quiebran la cabeza, las manos, como queriéndole quitar algún tipo de autoridad. Decime, ¿por qué lo vas a hacer? Bueno, pues, simplemente que tengas un fin, entonces acá vinieron y vandalizaron una imagen que es, digamos, religiosa, por decirlo de alguna manera. Y ahí está todavía tirada la cabecita. Sí, no, ¿no? Ahí está, vamos a hacer vos tú. Vamos a ver, por ahí está. Estaba ahí. ¿Ya no está? Ya no, pero estaba clarísimo. Aquí estoy yo, chavo. Ahí está Julio, ahí está Julio, ok, perfecto. Vamos con Julio, va caminando. Cabal, ponelo ahí. Ok. Movemos. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Puso la cabal, Julio. Ajá. Y cabal, donde la pusiste como que algo le intentó agarrar. Y se fue. ¿Se acercó? Se acercó algo. Se pudo notar. ¿Está usted ahí? No, no sé si se acercó. Acá está el asiento, una sesión de... ¿No vuelo más? ¿Hace un parís? Fíjate que estoy intrigado por esto. Puede ser un falso positivo, pero igual está en la catball. No, no es un falso positivo. ¿Sí te están para marcar algo? Sí está marcando algo. Se esconde, fíjate. Se está escondiendo. ¿De acá? De la... De la cruz. Se esconde y como que va, como que le da curiosidad lo que pusiste. Es que de hecho... Voy a seguir grabando. Dale, dale. De hecho, se nota entre este espacio, mira Luna. No se ve ni siquiera que se forma acá. Es aquí. Donde se nota. Ahí, ¿ve? Entre la corona. Como que se escondiera. Ajá. Así, súper pequeñito. Entre la corona se veía antes. Ahí sigue. Ahí sigue. Pero en muchos aspectos a veces pasa de que viene y se acerca. Y luego se aleja. Ya no. Sí está ahí. Ah, bien. Ahí está. Sí está ahí. Sí. Ahora está más grande. Sí. Sí está más grande porque está más cerca. Sí. Sí está más pequeño porque está más cerca. Exacto. Está medio de Torre Campos. A ver, toma. ¿Cómo se hace? Porque pueda que la energía, este... Mira, mira, mira. Sí estaba ahí. Uy. Cabal. Cachado. ¿Aquí les aparezco yo? Sí. Ahorita no le estoy paneando, pero siquiera lo puedo panear. Vamos a ver. Ahorita que estoy grabando para ver la energía. Acuyo, sigue ahí. Sigue ahí la energía. Ahí está Pixie. Vamos a ver. Hemos tenido pequeñas respuestas, pero vamos a hacer una sesión de SpiritWorks en la Cruz. porque es el centro del cementerio entonces vamos a ver que podemos captar ahí o si alguien se comunica con nosotros luego vamos a ir a otra área donde tuvimos respuesta la vez anterior y ahorita les contamos estamos en el centro del cementerio donde hay una cruz vamos a hacer una sesión de spirit box vamos a ver si algo nos logra contactar esta noche mira, mira, mira se encendió ahorita que vamos a intentar tener comunicación espérate, con la sesión vamos a tener más respuesta vas a ver buenas noches buenas noches usted encendió ese aparatito usted la encendió vuelva a encender toquela toquela ¿se acuerdan de mí? ¿se acuerdan? ¿cómo me llamo? ¿cómo? dice mi nombre yo sé que ustedes se acuerdan de mí ¿te dijeron? yo no soy pixi ¿cómo me llamo? se encendió el lector ¿cómo se llama mi otro compañero? ¿te levanta la mano? ¿cómo se llama él? ¿cómo? ya te volvemos a preguntar ¿cómo se llama él? estamos viendo que se enciende el lector ¿alguno de ustedes se quiere comunicar con nosotros? gracias están encendiendo la arena acá ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? ¿estaban de aclamar a pixi? a ella le restan ¿qué van a hablar con él? vamos a ver no les entiendo la energía está y es lo que nos ha venido acompañando desde que empezamos que han venido por pocos de los aparatos dos dieron respuesta contundente el otro puede decirse que sí se dio pero obviamente el problema es que quieren hablar todos son muchas energías en una y eso es lo que siempre he dicho el Spirit Box si ustedes notan hay distintas voces en el aparato o sea son varias energías tratando de comunicarse oh miren él sí es un ángel como un ángel abrazándola abrazando la cruz yo siento que es una energía que nos anda siguiendo porque tuvimos lectura allá allá, allá, allá cada vez que nos parábamos en un lugar nos contestaban se dieron cuenta pero como que después se iba ¿me entiendes? como que después se retiraba porque ahorita esto ha estado demasiado quieto y esto por lo regular siempre nos da algún tipo de lectura la Cat Ball ya nos dio respuesta pero no es así como tan seguido como la hemos captado en otros lados o sea ha sido como momentáneo como que algo está ahí y se va sí, sí, como que se nos pega y luego se va recordémonos que no es la primera vez que estamos aquí entonces de repente ya nos conocen o sea no se sienten tan sí, se sienten confiantes ajá como por decirlo de una manera se sienten que regresamos a un lugar y y ya no es la misma respuesta ajá nos pasó en el en el de las nubes ¿se acuerdan? sí, es cierto porque la primera vez que fuimos fue espantoso fue aterrador ya nos trae y en la segunda nada se acoplan a nosotros se acoplan a nosotros lo que yo pienso es también de que en el Spirit Box la cuestión es que no es que no haya tanta respuesta sino que es que es tanta la respuesta que no se escucha porque es como que son varios sí es como que yo quiero hablar yo quiero hablar también yo o sea es lo que yo pienso es eso aparte de Legión les voy a comentar en esta ocasión ustedes siempre me han dicho Julio yo quiero ir a una investigación los quiero acompañar pero nosotros nos limitamos un poco con con las personas que nos acompañan por seguridad suya y seguridad pues de su integridad física pero hoy traemos ya lo vieron en retomas tengo aquí a a Mariana ella es una invitada del canal ella está viviendo por primera vez esta experiencia de pasar la noche en un cementerio son ahorita son las la una de la mañana ya pasamos la hora de las ánimas que aquí en Guate la hora de las ánimas es de medianoche tres de la mañana ¿qué opinas Mariana? si han pasado muchas cosas ya dijeron mi nombre ya dijeron tu nombre ya nos encendieron los aparatos ya viste que nosotros no estamos no intervenimos en ningún sentido solamente andamos documentando pero ¿tú qué es la primera vez que le dirías a una persona que no ha hecho esto? bueno que se estén tranquilos creo yo creo que al principio estaba muy ansiosa y ahora ya ya me siento más tranquila y mientras más tranquila he estado más cosas pasan exactamente así es sí mira de eso es porque nosotros estamos seguros te das cuenta nosotros no entramos en pánico más bien queremos las respuestas pero todavía nos faltan un par de lugares que vamos a ir a investigar yo creo que ahí ya sacamos un bonito contenido para que ustedes puedan vivirlo y pues vamos mira 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 yo te dije está moviendo está moviendo claramente se está moviendo mucho sí ahí tenemos aquí había alguien más ah sí hay ahí está ya lo cachamos hola buenas noches levante un brazo así levante un lo hizo lo hizo levanta un brazo como que saludando luego lo levantó levanta otra vez el brazo levántelo sí ahí está Julio ahí está vamos a ver vamos a ver si hay una respuesta sí jebé sí como que está viendo como que cachó lo que pusiste le dio curiosidad legión esta tumba que tenemos de este lado nosotros ya es dos veces que la documentamos porque la primera vez tenía una montaña de ripio se acuerdan y como que hicieron algún tipo de trabajo y quemó la tumba completa pero no solo eso la segunda vez que venimos pues aunque ¿qué pasó? sintió algo raro en el fin la segunda vez que venimos acá pues aunque habían quitado la basura seguía estando quemada y volve volvimos a venir y la tumba sigue estando exactamente igual luna me preguntó por qué será que sigue igual me imagino que es porque la familia del difunto que está acá no ha venido a verlo entonces no ha venido a darle el mantenimiento que es necesario a la tumba pero es algo que nos llama la atención acá es que ahorita que venimos sentimos frío y en todo el cementerio no nos hemos sentido helados ni hemos sentido brisa ni nada más bien hemos sentido aromas hemos visto siluetas fue un cambio de atmósfera bastante repentino entonces vamos a hacer unas pruebas acá yo creo que la última de Ghost Tube porque es de Spirit Box porque no nos si no tenemos respuesta aquí es porque definitivamente no se quieren comunicar con nosotros entonces vamos a hacer la prueba ahorita ¿quieres hablar conmigo? sí ¿sí? sí ese fue un sí ok ¿qué quieres decirme? está bien ¿está bien? ok estás aquí con nosotros ¿dónde estás? ¿de qué lado? ¿estás atrás mío? ¿te molesta nuestra presencia? ¿sí? no me lo voy a creer ahí está Mario la palabra Mario ajá porque me dijo Mario bueno el nombre Mario que te decían allá ajá a ver dígame ¿mario? Mario Mario me dijo ¿este es el Mario que tú querías que viniéramos a ver? sí ¿sí? qué claro ¿sí? ajá porque abajo me dijeron Mario varias veces no era Marco era Mario Mario ajá sí tú lo dijiste que era Mario ajá y es Mario ¿no le gusta que su tumba esté así quemada don Mario? no ¿necesita? dígame ¿qué necesita? ¿le gustaría que hiciéramos o que se hiciera un mantenimiento a su tumba? otra vez sí sí pero ¿sabes qué siento? que son varios los que quieren hablar y no se logran comunicar o sea se escuchan voces diferentes voces como que es como que si tuviéramos un aparato y todos yo quiero hablar yo quiero hablar yo quiero hablar entonces se les ordenan si hay respuestas y hemos tenido muy buenas respuestas pero se les ordenan Luna tienes un orbe arriba de tu cabeza sí lo sentí espérate espérate vamos a revisar la grabación lo sentí espérate sentí algo en mi cabeza te voy a enseñar yo quiero hablar yo quiero hablar yo quiero hablar entonces se les ordenan si hay respuestas y hemos tenido muy buenas respuestas pero se les ordenan Luna tienes un orbe arriba de tu cabeza sí lo sentí espérate espérate Yo quiero hablar. Entonces se desordenan. Si hay respuestas, hemos tenido muy buenas respuestas, pero se desordenan. Luna, tienes un orbe arriba de tu cabeza. Este cementerio nos dio la impresión de que las cosas cambian de un día a otro. Y no solo me refiero en su forma física, sino también en sus respuestas paranormales, por lo que es necesario volver en una fecha en que los espíritus tienen autorizados visitar el mundo de los vivos. ¿Captaste algo? Mira, mira que algo nos está siguiendo. ¿Qué fue lo que encontraste, Pix? Esta tumba tiene una leyenda. Que es justamente donde encendiste la adoración. Pero la leyenda llamó mi atención porque no es tan común encontrarlas en tumbas. Solamente ves el nombre, la fecha que muere y que nació. Pero no una leyenda como tal. Pues Legión, esta noche vamos a hacer una prueba que estamos pensando adoptarla en nuestros videos. Por lo tanto, no conoce la pregunta. Entonces, si la respuesta coincide con la pregunta, es porque alguien se está conectando con nosotros. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, Legión, hasta aquí la investigación de esta noche. Como les dije, es un lugar que aunque ya hemos visitado, siempre nos da una respuesta distinta y hoy no fue la excepción. Tuvimos respuestas que no habíamos obtenido antes, Pixi. Sí, nos encendieron la catwalk, tuvimos respuestas en el lector. Sí, bastante diferente, pero muy bonito material. Luna, ¿vos pensás que si volvemos a venir aquí vamos a encontrar otras respuestas o ya? Yo creo que siempre van a haber respuestas diferentes, porque recuérdense que hablamos con distintas personas, por decirlo así, distintos seres, porque los elementales también cuentan. Así que yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, obtenemos más respuestas. Entonces, Legión, como siempre les digo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Entonces, nos vemos. Chao. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy el Julio López.